Un, dos, tres Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Mis ojos brillan por ti al escucharte Mis labios quieren amor, ven abrazarme Mis ojos brillan por ti al escucharte Mis labios quieren amor, ven abrazarme Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño La noche es triste sin ti No tardes tanto, quiero llenarte de amor Y no soltarnos Y no soltarnos La noche es triste sin ti No tardes tanto mi amor, quiero llenarte de amor Y no soltarnos Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Mi cuerpo grita por ti, que se hace daño Cómo te extraño mi amor, cómo te extraño Cómo te extraña, cómo te extraña, cómo te extraña Mi cuerpo grita por ti Que se hace daño